Amigos de Business, comentando el día de hoy, tras un partido tan emocionante como ha sido el día de hoy aquí en Elda, con el Real Madrid y nuestro equipo eldense, pues ha pasado a la segunda división. Así que hoy estamos celebrando aquí con todos, toda esta gente apasionada, sus fans, tanto del Real Madrid como del equipo de Elda. Han demostrado el día de hoy una gran valentía en cancha y estamos orgullosos. Elda ha salido adelante, ha ganado y estamos en la segunda. Así que vamos a tomar un poquito hacia el frente. Así se vive, así se la recibe al equipo eldense. ¡Gracias! 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 ¡Bravo Zola! ¡Gracias! 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 Así lo celebra toda la gente el denso orgulloso de su equipo en este día muy gratificante de verdad donde estamos compartiendo este feliz momento A familia Joe Business un abrazo. A ver, ¡el do! ¡el do! ¡el do! Sabéis que sois ciudadanos de una ciudad con un equipo en segunda división. El partido al destino se ha quedado campeón, en el parque de campeones no ha ganado por favor. Sus valientes jugadores no han sabido defender los colores a sus blancas de este equipo no refiere. Que las tenga el peor, porque así lo merece. Bueno, ha llegado el momento. Seguro que todos y todas ya les conocéis. Les habéis visto pisar el verde y jugar como los auténticos dioses esta temporada. Os voy a presentar a la plantilla, al completo del Club Deportivo Eldense. Con el uno, y en la portería, le llaman Gato, ¡Guillen Vallejo! Con el siete y corriendo la banda como nadie, nadie lo ve porque parece que se esconde en el campo. ¡Es Cris Montes! ¡Es Cris Montes! ¡Es Cris Montes! ¡Es Cris Montes! ¡La victoria no es tuya! ¡Quítale todo tu orgullo! ¡Es Cris Montes! ¡Es Cris Montes! ¡Es Cris Montes! ¡Es Cris Montes! Ha dicho que este año no va a renovar con el equipo en el que estaba. ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y por eso quiero que le cantemos eso de... ¡Or tú quédate! 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 ¡Con el ocho, Sergio Ortuño! ¡Or te lo quédate! ¡Apíblate! ¡Se ha quedado un campeón! ¡Al siguiente que os quiero presentar, mete unos goles que lo flipas! ¡Lleva el 9 a la espalda! Y a mí me encanta decir eso de gol, 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 gol del Deportivo, ha marcado Mario Soberón. Y a mí me encanta decir eso de gol, 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 gol. Con una clase envidiable, es de esos futbolistas que los ves pisar el balón en el campo y dices, madre mía, ¿esto qué es? Con el 10, ¡Fran Carniceo! Llegó a principios de temporada con el pelo rosa, luego se lo hizo rubio platino, hace unos días lo llevaba azulgrana, ahora lo lleva grisáceo, pero eso da igual. Tiene una clase impresionante, ¡es Manu Nieto! El siguiente es trabajador como él solo. Pica piedra en el terreno de juego como nadie, con el 12, ¡Carlos Hernández! Hoy, en un partido tan importante, ha sido el capitán. Otro de los de picar piedra, otro de los futbolistas que molan, esos futbolistas a la vieja usanza, a la vieja escuela. ¡Diego! Miguel Núñez, ¡Miguel Núñez! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, es que tenía muchas ganas de presentarle, porque además, además, es un tipo impresionante. Es buen tío fuera, pero dentro del campo es una auténtica máquina. ¡Diego González! ¡Diego González! es de los que con solo una mirada intimidan al contrario en el campo no mires para atrás que eres tú jajaja Jesús Clemente la victoria fue tu Dios y dale con tu orgullo que jugando y ganando vas a vino para retenerse la elegancia dentro y fuera del campo hace unas semanas el portero titular del club deportivo eldense Guille Vallejo se lesionó se lesionó pero si os digo la verdad hay alguien que dio la cara y lo hizo como lo hizo tío madre mía como lo hizo os estoy hablando de también en la portería Dimitrios estamos aquí con toda la voluntad del mundo en el terreno de juego también os quiero presentar a José Antonio Pardo se viene abajo os quiero presentar a Iván ¡ antigensi! ¡Fuerte! ¡Gracias! Otro de la vieja escuela Otro viejo rockero Otro de los que... ¡Ven, soy del campo! ¡Me está mirando! ¡Ja, ja! ¡Venga, ya está! ¡Fernando Pajarero! Luego me pedirá explicaciones por lo de viejo rockero y todo eso El siguiente futbolista que os quiero presentar es de origen suizo Menafincado en Portugal y además es un futbolista como la copa de un pino ¡Rubel Corrillo! ¡Por tú vuelvo y valor! ¡Por tú logréstate ser! ¡La victoria? ¡Verulla! ¡Viviaré con lo de un yo! Que jugando, ganando ha sabido Valachi lo que siempre veo ¡Y seguimos! Seguimos con otro futbolista de esos que cuando se le pide que lo den todo, lo dan todo Y además a un alto nivel Os hablo de Alex Bernal Otro futbolista como la Copa de un Pino Y que también nos ha hecho disfrutar esta temporada Es Xavi Estacio Otro de los que brega, otro de los que pica piedra ahí en el verde ¡Es Cristian López! ¡Es Cristian López! Otro futbolista también como la Copa de un Pino Y que ha defendido el escudo del club deportivo elense Como un jabato es Carlos Cerrón ¡Esto es Cristian López! A ver afición, ¿cómo es eso de... ¡Ale, deportivo! ¡Ale, deportivo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, deportivo! ¡Ale, deportivo! ¡Ale, ale, ale! ¡Deportivo! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!